Ahora me va a decir, chita, ¿y cuáles son esos errores? ¿Cuáles son esas trampas? Y lo mejor, ¿cómo puedo escapar de ellos? ¿Cómo puedo evitar hacerlos? Bueno, les voy a decir lo que yo considero los principales errores que un hispano hace cuando está aquí en los Estados Unidos. En primer lugar, traducir palabra por palabra. Así de sencillo. Yo he visto que me van a decir, ¡ay, pero yo he visto que sí se puede! Que si yo agarro una oración en inglés y la transformo en español, está perfecta. O si yo agarro una oración en español y la transformo en inglés, sale perfecto, es igualito. Sí, si nosotros hablamos perfectamente español y hablamos perfectamente inglés y yo hago esa traducción, me va a pegar. Va a ser traducción palabra por palabra y va a suceder. Pero, ¿quién habla perfectamente español? ¿Quién habla perfectamente inglés? Nadie. Todo el mundo usa regionalismo, todo el mundo usa slangs, todo el mundo usa ciertas palabras, por así decir, equivocadas, o sea, gramaticalmente incorrectas. Eso es nuestro día a día. De nada sirve yo aprenderme todo gramaticalmente, hablar todo gramaticalmente correcto y que no me entiendan. Porque al fin y al cabo, yo no estoy aprendiendo a hablar inglés para decir, ¡ay, yo puedo hablar inglés! ¡No! Yo estoy aprendiendo a hablar inglés para poder comunicarme con las personas en inglés. Entonces, cuando yo traduzco palabra por palabra, en primer lugar, no va a suceder. Porque por mejor que sea la traducción, a veces el idioma va a ser diferente. ¿Por qué? Muy simple. Los idiomas tienen almas diferentes. El español es español. Sus orígenes son totalmente diferentes que el inglés. El inglés es inglés. Sus orígenes son totalmente diferentes. Comparar dos idiomas es como comparar dos familias. Es imposible. Cada familia tiene su cultura, su pasado, y todo ese pasado va a influenciar en el niño. ¿Correcto? Lo mismo sucede con el idioma. Todo lo que pasó ese idioma, todo lo que pasó ese país, las palabras tienen todo un origen. Y ese origen influencia directamente en la forma de expresarse, en la forma de hablar una palabra. Entonces, les voy a dar un ejemplo súper fácil. Ah, vamos a hablar de edad. ¿Cómo yo digo mi edad en español? Simple y sencillamente, yo tengo 15 años. Yes, my people, 15 years. ¿Ok? Yo tengo 15 años. Hola, yo soy Gita, yo tengo 15 años. ¿Ok? ¿Cómo sería traducir eso literal palabra por palabra en inglés? Hello, I'm Gita, I have 15 years. ¿Correcto? Yo, I, tengo, have 15, 15, 15, years. Traducir palabra por palabra. ¿Está correcto? No, no está correcto. Quien ya sabe un poquito de inglés sabe que no está correcto. Yo no digo, I have 15 years. Ahora, pregunto. ¿Ustedes ya han escuchado a alguien decir, I have 15 years? Apuesto que sí. ¿Por qué? Porque esa persona está traduciendo palabra por palabra. Lo correcto es decir, I am 15 years old. En inglés yo no utilizo el verbo tener, yo no utilizo el verbo have, utilizo el verbo ser. Yo soy 15 años viejo. ¿Ok? I am 50 years old. ¿Eso tiene sentido en español? Yo digo, yo soy 15 años viejo. No, yo no digo, yo soy 15 años viejo. No tiene sentido en español. ¿Por qué? Almas diferentes. Lenguas diferentes. Idiomas diferentes. Almas diferentes. Entonces, en inglés yo digo, I am 15 years old o I am 15. Yo no necesito. O digo, years old o no digo nada. Ahora, yo no voy a decir, I am 15 years. Tampoco. ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender a qué. Tenemos que aprender la oración completa. Cuando yo voy a decir la edad, yo voy a decir, I am 15 years old o I am 15. I am 15 years old o I am 15. ¿Ok? Entonces, ese es el primer error. El primer error es que traducir palabra por palabra no va a funcionar, mi gente.